¡Permiso! Pan, cereal, mantequilla... ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Mike! ¿Quieres dejar de meter cosas raras a lo loco? No es a lo loco, Trollino. Estoy seleccionando lo necesario. ¿Lo necesario? ¡Estás agarrando una cosa de todo! Trolli, todo esto es necesario. ¿Jengibre? Pero ni siquiera sabes qué es eso. ¿Para qué quieres jengibre? Para hacer galletas. ¿Y cómo sabes que esto se ocupa para hacer galletas? Lo decían las instrucciones de la canela. ¿También quieres llevar canela? Obvio. ¡20 botes de canela! ¿Acaso te volviste loco? Nunca hay suficientes galletas. ¿Pañales? Sí, cómo no. ¿Una zonaja? Mira, tomates. Eso sí lo necesitamos en casa. ¡Camarones! ¿Eh? Pero no tires las cosas, Trollino. Así me agradeces después de que te estoy ayudando a comprar la despensa. Tú y yo tenemos visiones diferentes de lo que es despensa. Déjame en paz, latoso. ¿Qué pasillo olvidé? ¡El pasillo de productos sanitarios! ¡Espera! ¿Qué es todo eso? Más cosas importantes que necesito. ¿Qué necesitas? ¿Un rastrillo? Es duro. Puedo morderlo. ¿Un tubo de crema hidratante? Es blandito. Puedo morderlo. Mike, ¿qué es esto? Me gustó el color. Quiero morderlo. Mike, esto no es para cachorros. ¿Para qué necesitas 16 rollos de papel? Es necesario. ¿Me crees tonto? Sé que te lo quieres comer. Yo no como papel. Solo lo mastico, la gravedad hace su efecto y pues me lo trago. A fin de cuentas te lo comes. Bueno, prefiero comer 16 rollos de papel a comerme esta cosa. Esa cosa es tu comida. Son croquetas. ¿Croquetas? Yo no quiero croquetas. Quiero chocolate. Te daré chocolate cuando te comas tus croquetas. Estás demasiado panzón. No quiero tus croquetas. Qué asco del menú. ¿Me crees tan tontito? Mejor comelas tú. Mi estómago me dice No aceptes ya más dietas. Y dame chocolate O me voy con maletas.